Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe el día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Sueles ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Será solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté ¿Te quedarás? Demo mucho a la respuesta De jamás La prefiero compartirla Antes que vaciar mi vida No es perfecta No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente soñé Todavía no pregunté ¿Te quedarás? No es perfecta ¿Te quedarás? Temo mucho a la respuesta De jamás La preparo a la respuesta La prepiero compartida antes que vaciar mi vida No es perfecta Es perfecta Más se acerca A lo que yo simplemente soñé